¿Sabías que el Coyote siempre se pudo comer al Correcaminos? Aprendiendo cosas que no te interesan, parte 38. Como acabas de escuchar, en la caricatura El Coyote y el Correcaminos siempre se nos dio a entender que por más que el Coyote persiguiera al Correcaminos nunca lo alcanzaría ya que corría más rápido que él y esto obligaba al pobre Coyote a tratar de cazarlo de maneras totalmente fantásticas pero aún así no lo lograba. Esto en realidad es totalmente falso ya que el Correcaminos alcanza velocidades de hasta 29 km por hora pero en cambio el Coyote 64 km por hora, el doble de velocidad. Por ende, el Coyote se pudo servir al Correcaminos en el primer capítulo pero lo que me queda más que claro es que hoy aprendiste algo que no te interesa.